Bueno, pues después de mil días, vamos a continuar con Dark Souls que ya estamos al final, 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 nos quedan dos voces y ya lo tenemos terminado compruebo primero que se escuche el sonido del juego vale, el sonido del juego se escucha, a ver si se me escucha a mi hola Chana, se me escucha a mi si, se me escucha, se me escucha, vale eres la primera eres la primera que me va a ver morir porque hoy toca continuar desde, 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 desde el boss de Lothric ¿no? si, ah si, iba vestida, ya no me acordaba, es que hace un montón que no juego, tío pues, no me parece que seas telespectadora, me aparece que hay solo, o sea, que no hay nadie, mirando ¿por qué? el chat funciona espectadores, ¿por qué no funcionas? deberías indicarme que hay dos jolines espectadores espectadores, pone que hay solamente uno ¿por qué? ¿por qué? followers, a ver un segundito, que como siempre tengo que mirarme qué cojones pasa viewers, viewers donators a ti te indica que hay dos sí, pero por pantalla no, eh por pantalla pone cero y como hace tantos días que no toco el streamlabs pues, ay, mierda que he cerrado una cosa que no tenía que cerrar pues no me acuerdo cómo se cambiaba ves que por pantalla abajo pone cero ahora joder he hecho lo de siempre, apagar y encender y ya salen los dos vale pues venga vámonos nos tomamos esto, ¿no? una escuita y a ver ¿por dónde era? hostia, ¿sabes que no me acuerdo ahora por dónde tengo que ir? creo que por aquí y ahora el ascensor este ¿puede ser? a ver si lo sabes Chana para ir al Orien o sea al Othric al boss ¿voy bien? sí, ¿verdad? era por aquí creo uy, no pero tenía que salir en el ascensor en ese de ahí arriba del todo ¿cómo era? Chana ¿te acuerdas cómo era? porque ahora tengo que pasar por entre toda esta muchedumbre me van a matar, eh a mí me suena que podía llegar justo o sea, salía justo aquí arriba del todo mira, 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 mira me voy a gastar un bueno, vamos a hacer el recorrido al revés y así veo dónde me lleva uff así veo dónde me lleva uff esto que no tengo ni idea venga, bajamos, bajamos, bajamos rapidito ¿vale? a ver a ver dónde me lleva esto se me escucha la voz y se escucha el juego ¿bien? Chana, porfa help ¿dónde me llevaba este ascensor, tío? castillo de Lothric ah, vale, vale, vale justo atrás a la a la armadura, ¿no? de dragones vale, perfecto pues nada pues nada me voy a sentar para recuperar el trocito de vida este o si no de hecho llevamos el anillo que nos va subiendo gradualmente la vida bueno nos lo vamos a dejar un momentín y luego me lo cambiaré por otro vale nos lo dejamos hasta que nos suba del todo y luego me lo cambio por otro que vaya mejor se escucha todo bien vale, gracias bueno, por lo dicho vamos a empezar intentando con vos hasta que lo matemos y luego a lo mejor vamos a por el rey sin nombre si conseguimos vencer a estos dos hermanitos a ver, cuidado ahora que no sé si me esperarán aquí arriba esta gente bueno ahí está vale lo dicho vamos a cambiar el de la princesa de la luz solar ¿se te ha borrado la partida de los assassins? ah no 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 se te ha borrado lo que pasa que la tenías en el otro perfil y no en el tuyo que acabas de crear supongo vaya vale me puedo subir un poco la vida o aumenta los pies y la energía y la carga máxima me voy a poner este voy a meter este y a ver si nos podemos vestir un poquito mejor ¿dónde están? catarina bueno se me va el peso se me va el peso y con esto mira esto sí que me lo puedo poner vale pues vamos a un poco así de catarinos ¿vale? un poquito no del todo pero bueno bien cubrirá cubrirá guay hasta luego venga pues vamos allá vamos allá antes que nada me meteré un poco de fuego en el en el arma ahí a ver si sirve de algo y venga vamos allá a ver chaval oh bueno es súper importante saber esquivar las orciacas vale como no he hecho ahora eh pero venga vale dos y tres pega tres vale vale lo he dicho vamos a esquivar vamos a esquivar bien ay la última me la he comido bien ricamente no no es que vale vale un golpe e irse un golpe e irse vale 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 recupera bueno mejor dos vale dos también se los doy uno irse uno irse no seas avariciosa uno y te vas vale nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos uy cojones va que le queda un golpecito bien vamos bien vamos bien uff vamos bien muy sencilla eh la primera fase muy sencilla venga vamos a por la segunda me voy a mirar la cinemática para recuperarme estoy un poco nerviosa estoy de camino dice venga poqueta poquet si 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 no no la primera fase muy fácil muy fácil muy fácil es esquivar esquivar y cuando es adecuado dar hostia mega y aquí ya no lo sé no me acuerdo bien bien como era la técnica pero me lo quiero cargar porque estamos ya al final y tengo ganas de empezar el DLC uff venga vamos a ver a ver donde estáis donde estáis vale 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 ya veo ya veo ya veo que grano hostia que me ha pegado nano no jones bueno no pasa nada pasa nada que no te deja respirar no pasa nada de nuevo intentamos de nuevo va y ahora intentaré si acaso a dos manos porque el escudo tampoco es lo que lo que lo uso no vamos a intentar gastar a dos manos lo único es que voy a gastar los las ascuas bueno quedan 10 11 11 me quedan bueno si no luego recupero las las almas que no sé si tenía 6.000 o por ahí y y vamos a comprar un par hay muy bien fabuloso ahora ya lo digo es que llevaba tantos días sin jugar que ya ni me acordaba de que el ascensor había este ascensor fake que era donde donde estaba el tema de la losa que ya recogimos vale bueno bueno y cuando estemos ya con este terminado seguiré con bloodborne empezaremos DLC de ashes of ariandel aquí y continuaremos con bloodborne que lo tengo abandonadísimo venga segundo intento de hoy me están siguiendo creo y aquí había una invocación seguro pero como he hecho todas las quests mal pues por eso no sale venga sin escudo a ver si lo hago bien no 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 bueno quitamos casi 300 de una hostia dos manos bien venga es paciencia es hostia y me voy ya está ay mierda mierda se me ha escapado el se me ha escapado el mando mierda mierda se me ha escapado el mando y además se me ha ido el botón de las dos manos venga joder vamos va que queda poquito no bebe hombre que antes lo he hecho mejor tío venga adelante buena parte donde estás espera 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 tengo que beber tengo que beber tengo que beber vale vale a ver vámonos ¿dónde está? no 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 aparta aparta no 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 aparta aparta bebe joder te lo has comido bien no 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 me da tiempo de beber y apartarme uff 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 por dios bendito vale aparta 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 a ver al orian ya lo tenemos casi que ha sido eso ay dios ay dios ay dios me la he comido bien come 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 esto vale que me quedan solo cuatro eh es que cuando no veo donde se meten tío fua venga hasta luego hasta luego bebe aparta aparta madre mía nano el último ahhh mierda oh lo quedaría lo quedaría por otro otro estos bueno estamos cerca estamos cerca uff venga va tercer intento no me gusta eh a dos manos ya se que quito mas supongo pero no me va bien no me va bien tengo mucha mucha resistencia va venga va a ver si ahora con un poco mas de paciencia lo conseguimos venga a ver y no se si es este ascensor o es el otro ah es el otro vale que tal se ve chana se ve bien o hay bajadas de tal de frames vale gracias yo voy mirando el reojo del ipad y parece que se ve medio bien hace un rato ponía que éramos cinco le meto fuego no se si gano mucho metiéndole fuego pero bueno venga va venga 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 vamos vamos una hostia y me voy vale sin sin las dos manos le meto doscientos con las dos manos trescientos aquí tengo que intentar gastar pocos estos bueno uno me lo como ahora porque si no cagada pasturets joder la animación de la animación de los estus podría ir más rápida de verdad hula pero que me ha tirado momento momento que me ha tirado venga hombre venga hombre tío pero por favor me dejas beber o no me dejas beber pregunto nada nada fatal 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 tío ella me ha puesto nerviosa y estoy yendo demasiado rápido tío que haces me cago en todo pero vale en la otra partida no me costó tanto tío bueno ahora no me voy a comer el asco porque ya llevo muchas gastadas a ver un momentito una cosa ay a ver puedo venderme si puedo venderme voy a comprar voy a comprar ascuas dos o tres no me enfade bueno es que no es tan complicado este enemigo tío venga al santuario y a comprar ascuas algún consejo Chana que tú te lo has pasado también pues venga a ver si compramos un par hola pues te voy a vender algo primeramente tipo estas mierdas que no voy a usar paciencia vale ok y comprar ascuas 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 mira tiene estas baratas pues ponme ponme tres vale y que más tienes a ver nada de armas que no me interesa nada hostia la de faram es preciosa la armadura de faram es muy bonita cuando me sobren almas la vendré a comprar y nada más bueno si nada más no voy a comprarle más ascuas porque si no voy a perder los 7000 las 7000 almas así que le compraremos dos más ok vámonos no sé si cambiar hola luja es la característica de dark souls 2 no sé si cambiarme el arco este por por gran arma mágica vamos a intentarlo entonces me tengo que meter aquí el bastoncito el de izalith no era y ya peso demasiado tío cuánto pesa esto 3 me quitaré el arco de momento vale me quito arco bastón de izalith y vamos a probar con esto se me escucha el juego doble a ver porque se me escucha doble ahora se va a dejar de escuchar un momentín vale hostia chana se me escuchaba doble no me lo has dicho todo el rato se ha escuchado doble vaya putada a ver ahora gracias luja a ver si ahora que he cambiado una cosita venga es este esta hoguera y casi casi puedo llevar todo el el set de cebolla ahora ahora bien gracias gracias pues lo que me sigue apareciendo que sois dos y ahora debería aparecer tres algo apetado del streamlapse yo creo es que el juego no puede estar escuchándose por otro lado aparte de lo que estáis oyendo vosotros porque tengo el ipad para leeros pero lo tengo sin voz y creo que no tengo nada más ninguna otra fuente de sonido los auriculares que yo llevo y ya está semos cinco ahora muy bien bienvenidos hola David por fin no te has perdido nada se sigue escuchando raro pues hostia no tengo ni idea de por qué no he hecho nada extraño ni he tocado nada de hecho de la configuración mi voz se escucha bien y el juego se escucha raro voy a mirar un segundín ahora supongo que dejarais de escuchar el sonido el sonido del juego a ver vale el juego a mi me escuchas bien ok a ver decidme ahora por favor si se escucha el juego y si se escucha bien porfa que he cambiado una cosita del streamlabs vale se escucha ahora rodando si se escucha vale y se escucha bajito eh habéis dicho vale vamos a cambiar otra cosa esto sube lo más vale he subido un poco el volumen del juego lo que escucháis vosotros ay diosito tercera vez no cuarto intento por hoy o sea David no te has perdido nada absolutamente bueno te has perdido muertes bueno le quito 300 igual que con el fuego holi ¿dónde apareces? vale perfecto perfecto déjame vale bebe 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 uff paciencia eh me han dicho venga pues paciencia hay que se levanta hay que se levanta bebe 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 que bien se ve eh con la cámara así gracias Dark Souls buh no no estoy calculando fatal los esquives fatal BB2 BB2 mejor venga un par de golpes más y estás muerto pero viene tu hermano y ya la jodemos hay que se levanta vale uno dos vale usar el escudo porque no estás girando muy bien ya vale me voy a poner el escudo ahora venga ponte el escudo vale tía que me los como todos nano a ver cojones tía no que estoy girando fatal lo estoy calculando fatal venga poco a poco madre madre mía que me va a dar me va a dar vale no 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 que me como el de ella o sea el de ay no que me lo como otra vez BB vale calculo mal calculo mal ahora bien cuatro cuatro estus y toda la vida tienen los de jodiputa estos no calculé hostia no ahora lo hice bien mira no se como no se como es que me equivoco porque veo que lo tengo ahí cuidado cuidado que me lo como vaya tela vaya tela o sea lo veo que lo tengo ahí super cerca quiero darle dos y no pueden ser dos tiene que ser una o sea tiene que ser un golpe bueno va a ser un un streaming de de intentar matar 15 veces a los hermanos pero no pasa nada si 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 es es la paciencia que no no tengo es la paciencia tengo que dar un golpe y apartarme un golpe y apartarme y así todo el rato calcular bien cuando rodar y ya está y ya estaría eh antes cuando solo estaba chana la primera fase la he hecho facilísimamente de hecho creo que he gastado solo un estus cerca de él todo el tiempo o sea rodando y cerca de él porque si me meto cerca de él que pasa cambia algún ataque o sea deja de hacer algún ataque es más bien por las por ah vale vale por las hitbox vale vamos voy a ir con escudo eh venga que solo entrar ya venga una hostia y me piro y así venga yema así así todo el rato una y me voy y me voy recupera un poquito no uff vale vale una y hasta luego Lucas hasta luego Lorian venga que no sé cuando da una y cuando da dos hostia ahora da dos vale 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 tranqui tranqui ahora da una no ahora da una solo y ahora da dos vale y ahora da tres uff epa espera espera vete un poquito ah momento momento que no sé dónde está no no pero iba a beber en la espalda o en los costados vale iba a beber y va bien iba bien ah que cojones que no me ha salido un aviso me ha salido un aviso de windows cuando desaparezca búscalo con la cámara o en los costados darle y en la espalda vale no sé si os ha os ha salido a vosotros lo de windows a ver en principio no debería haber salido no vale bueno es que tengo que actualizar y y justo me avisa ahora vale venga volvemos a tomarnos un asco que quedan muchas estupendo a ver he empezado a las siete y media voy a jugar máximo hasta las nueve y algo y joder a ver si avanzamos que ya estamos al final tío cuando se aparezca búscalo con la cámara vale lo voy a intentar venga va vámonos que me da miedo quedarme sin estamina tío aquí cerca de él me da un cague vale vale mira mira he hecho lo de la cámara luz ya perfecto bueno me la he comido pero bueno ay que me como dos mira le he dado dos joder joder pero ahora no me he dado tiempo a a encontrarlo bebe bebe por favor bebe dos bebe dos vale vámonos va bueno ahora me dio bien que me he tomado de estos dos o tres creo ahora me dio bien venga empezamos hombre pero por favor por dios bendito no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es la quinta que pruebo, creo La sexta, ya no lo sé ¡Ay! Sigamos Me estoy ya cabreando Oh, no te puedes quedar Vaya por Dios Vale A ver si puedo jugar Otro día y lo ves El lunes o por ahí, supongo O el martes Y a ver si empezamos ya Y lo ves también Lo puedes ver en el DLC Que me regalaste Ay, vamos Venga Venga Venga, métele esto Venga Vamos allá Empezamos bien Empezamos súper bien Empezamos No Tres golpes Ahora Tres golpes Venga Venga Vamos Mía ¿Cómo me lo pasé En mi otra partida? Invoqué a alguien ¿No? Supongo No No a A algún NPC Supongo Que habría por aquí O sabía jugar mejor No lo sé Uf, lo que más rabia me da No es repetir tantas veces Es gastarme todas las ascuas Jejeje No, a ver No sé ni si voy a subir el vídeo Porque si todo es muerte Casi que no tiene ningún interés Pero bueno Ay Hijo Vaya por Dios Bueno Has de una más tranquila Si, ya Ya lo sé Ya lo sé Pero es que tengo ganas de matarlo Ya e irme a la siguiente zona Que es mini zona Porque ya es el final Y me puede el ansia Venga, sube Ay, a ver Tengo que ir muy tranquila En la primera fase Y gastar muy pocos Muy pocos restos Es la clave Y luego ya se verá Lo que no puede ser Que te meta un ataque Te tire al suelo Y sin dejar levantarte O sea Que no tengas un segundo Un segundo de inmunidad Sin dejar levantarte Te meta otra hostia Eso no puede ser Señores Y señoras ¿Puedo poner algún otro anillo Que me interese más O qué? Bueno, es que aclaro Con este Recibo más daño No sé Si mucho más daño Pero claro A cambio me da Más vitalidad Y más peso Que llevar Etcétera Venga Séptima vez A la séptima Va la vencida Va Déjame un segundín Es que ya empezamos Ya empezamos así Ya empezamos así Un poquito de Tranquilidad La hostia Esta enorme Me mata Pero Totalmente Me mata La hostia No Este es el que más miedo Me da este ataque Vale Vete 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 Que le has dado Dos Vete 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 Mierda Mierda Pensaba que lo esquivaba Tío Vale Vete Vete Cuidado con esto Cuidado con esto Bien Bien Vale Vale Esto como lo esquivo Vamos a ver Como cojones esquivo esto Así ¿No? No Ah Ah Eso me da un miedo Que me va a fulminar eso Y a otra La otra O sea El otro Vale A ver No 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 ¡Ay! ¡Ay, Dios! Calcule mal, ya está, calcule mal ¡Me cago en satán! ¡Bebe! ¡Ay, Dios mío! Se debe estar escuchando... ¡Mierda, mierda, mierda! Una alarma, creo ¡Ay, no, tío! El último ¡Lol! Bueno, por poquito ¡Ay, tío! ¡No! ¡Ya lo tenía! ¡Ay, bueno, va! ¡Ya, ya! ¡Me he puesto nerviosísima! Le quedaban tres golpes Y ya estaba ¡Madre mía, nano! ¡Ah, vale! Ahora te vas arriba ¡Fantástico! ¡Vamos a ver! Vigor, resistencia y vitalidad Pero recibo más daño Yo que sé Es que no sé cuánto más daño es ¡Vamos! 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 Ah, claro, me he quitado el anillo y me lo he puesto Y por eso ahora tengo menos vida O sea, la barra menos llena Estupendo Fantástico Por favor No empecemos No empecemos mal No empecemos Buena esa, buenísima esa Bueno, bebe una vez Bebe una vez Toma, cabrón Y que poca vida le he quitado Pero, ah, vale Ah, vale, vale, vale Ay A ver, ¿dónde estás? Vale No, no Bueno, mira, me ha dejado beber Y no me ha dado hostia No entiendo bien el porqué Pero vale, vale, vale Oh, oye ¿Qué ha sido esa teletransportación? Tan cerda ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Dónde estás? Muy mal, muy mal ¿Qué ha sido esa teletransportación? 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Cojones! ¡Hostia! Pensaba que lo iba a revivir otra vez ¡Uff! ¡Uff! ¡Joder! Logro desbloqueado Bueno, vamos a entregar las cenizas En el santuario ¡Uff! Aquí había cero, obviamente ¡Uff! Menos mal Casi una hora, ¿eh? Me ha costado Venga, vámonos Santuario A subir un nivel A entregar las cenizas Y veremos qué más Poco más, creo ¡Uff! Venga A ver, primero Cenizas Que creo que tengo que entregar más de una A ver ¿Este quién es? Yorm Este estaba entregada ya Creo Vigilantes también Es aquí, ¿no? Es aquí, ¿no? Ah, no, 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 no No es aquí Aquí no es Sí Pues entonces es La última El último trono, ¿no? Me parece Ah, bueno Aquí está Aldrich Que ya lo entregué Ah, vale Espérate Y las Estas que he conseguido ahora No se tenían que entregar a nadie ¿Dónde están? ¡Hola! ¡Truth! ¡Hostia! T-R-Z-U-Z T-R-Z-U-Z Buenas Bienvenido A ver ¿Dónde cojones están? ¡Oh! Tenía un fragmento de hueso de ceniza Sin usar Me cago en mi vida Tú Bueno No tengo que entregar nada más ¿En serio? Tengo entregado a Aldrich Aquí está el señor bebé Ahí nada Bueno Pues ya está Ok Vamos a subir de nivel Entonces Venga Quiero subir Lo que pueda Al tope todo Vitalidad 1 Vitalidad 1 Vale Y subiremos otro Vitalidad Sí, sí, sí Fuerza ya lo dejo La terra y son mudas Vale Hola Zuz Bienvenido Bienvenida Vale Lo dicho La fuerza la voy a dejar a 40 No lo voy a subir más No quiero abusar Entonces Vamos a vendernos Las almas estas Con 52.000 Podía subir Otro nivel Vamos La vida La vida Es que sube muy poco La vida Si me subo esto Venga va Me subo la resistencia Un puntico Vale Farewell Muy bien ¿Qué más? El herrero Me va a poder mejorar Alguna cosa En principio no Porque ya la tengo A más 10 No Pues nada Herrero Por aquí Es muy fuerte Pero no me acuerdo Ahora Donde tengo que ir Hoguera definitiva Me han dado el logro Chachi Chachi Chana ¿Me estás viendo? ¿Qué tenía que hacer ahora? ¿Te acuerdas? Eso ya me lo dijiste El otro día Creo Ah Ah Vale 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 Calla Lucia ¿Qué le digo? O Chana O Zuz ¿Qué es mejor decirle? ¿Desear un mundo sin llama O negarse? Ya Es que me pensaba Que ya estaban No te veo mucho No Vale Pensaba que ya estaban Puestas las cabezas Voy a mirarlo de nuevo ¿Vale? Vale Vale Le digo que sí Vale Perfecto Ahora vamos Espera Que mire Mire los tronos Yorm estaba entregada ¿No? A ver Cojones A ver Desde aquí se ve o no Yorm Si que está ¿Vale? Abismo También El señor bebé Aldrich También Falta la de aquí encima Pero la de aquí encima Es la de La que me han dado ahora Acabo de matar A A los hermanitos Gemelos A Zuz A Lorien De Lorien Y Y Lothric O como se digan Caballero sagrado De Lorien Última esperanza De su linaje Ah pues Va aquí ¿No? O soy yo Coño ¿No va aquí? ¿Lorian? ¿Lorian? ¿Lorian Grey? ¿Va aquí o no va aquí? ¿Hola? Me sale algo Ahora Madre mía Nano Zuz Le gusta más Negarse Y Lugia Me dice que Le diga que sí Joder Vamos uno a uno Mira Mírala Mírala Que ya viene La guardiana Viene para allá Mientras bajo Que alguien vote Y deshaga El empate Mírala Mírala Hola chica ¿Qué tal? Ahora Ahora me cuenta Cosas nuevas Vale Vale No importa lo que le diga Vale 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 Ay dios Que bien Ejece final ¿Eh? Uf No no Subir nivel No Vale Esto ya me lo ha dicho Antes Pues nada Venga Pasa que ahora Fua Acabo de ganar Al jefe este Y me viene otro Ya eh Directo Betrayal Muy bien ¿Algo más? Forgive me If this Soundeth Strange The eyes Show a world Without fire A vast Stretch of Darkness But tis Different To what is Seen When stripped Of vision In the far Distance I sense The presence Of tiny Flames Like Precious Embers Left To us By past Lords Ostia El Dark Souls 1 Lo tengo que jugar Pero me estoy esperando A que salga El remaster Porque he jugado Al 2 Y he jugado Al 3.000 veces Mátame y arranca Estos ojos De mi persona Los ojos Que le he dado Antes La voy a matar ¿No? ¿O qué? Vale Esto ya me lo ha Dicho Espera un momentito Quiero hacer una cosa Antes Porque la armadura Esta no me mola Demasiado Y yo tengo Y yo tengo Dinerito Aquí para gastar Y me quería Comprar Una armadura Bonita Comprar Una armadura Bonita Para el jefe Final A ver La de Faram Que me gusta Mucho Quizás Me la compro Vale Luego ¿Qué más? Bueno Esto es muy Esto es como Muy Bioshock No me gusta La de Morne Protege Interesantemente Sí Protege Bastante más Vale ¿Qué más? La de Smoke Protege más Pero pesa muchísimo Así que nada Esta es preciosa Tío Esta es guapísima Con la corona Y todo El yelmo Vale No sé qué hacer Pero es muy cara 10.000 10.000 A ver Armadura de verdugo Físico 18.3 18.2 Yo tengo El Dark Souls Uno De De 360 Si cambia Un poco Respecto al Antes de 60 Ya me parece Válido El tema Es que no sé Qué comprarme Vamos a ver Cuánto me protege La que llevo Ahora Vale Porque si no No sé Si merece la pena Vale Vale Que sí Que sí A ver 18.3 Y pesa 17 Vale 18 Y pesa 17 Veamos Gundir No Morne 18 Vale 17 Pesa menos Esto Esto es imposible De llevar Encima Esto Protege Menos Esto Pesa Un poco Menos Buah Es que son Muy Son muy Parecidas La mía La mía Es bastante Buena En realidad La que llevo Ahora Venga Nos la quedamos Da igual Va Lo que pasa Que es que Ahora he gastado Las Las almas Y las llevo Encima Pues lo siento Voy a comprar Va La de Faram Que es bonita Vale Esta porque es bonita Luego ya A lo mejor Para ir a Ariandel Ya me compraré Otra mejor Vale Venga Nos la ponemos Donde están Los guantes Ahí Y Pantalones Hola Hostia La que me encanta Es la de Alba También Vale Pues ya lo tendríamos Que preciosa Es guapísima Es super chula Vale Tengo que matar A esta señora O que Fashion soul Si 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 Es lo único Que importa Realmente Me la cargo O que Que si no Donde cojones Bueno Voy a avanzar Luego veremos Que hago con ella El set del jefe De Ariandel Es maravilloso Del jefe De Ariandel De la señora De la señora Que sale con su papi Lo jugué Pero no me acuerdo Ya Recuerdo la dificultad Eso si Vale 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 que me dropee Los ojos Que ya tenía yo Y le he dado Vale vale Pues nada La dejamos viva Hostia Pues no me acuerdo Del set De Ariandel Lo veremos En breve Supongo que Cuando vuelva a jugar Ya empezaremos El DLC El que me encantó Muchísimo Fue el segundo Delce El set De la orden Guau Pues en serio Que no lo recuerdo Para nada Me costó un montón Ese jefe Un montón Una locura Va a ser divertido Verlo Que guay Pues vale A ver si Me cargo a Ariandel Rapidito Y lo podemos conseguir Bueno Vamos a hacer Unos cuantos Intentos Hoy Contra el boss Final Ok Nueve Me quedan nueve Ascuas Vale Vale Ya para afuera No era Creo Directo Que guay Este escenario Que precioso Joder Esto es lo que se ve Luego en Ariandel Luego en Ariandel No O en el No En Ringet City Puede ser Oa que pasada Ala A morir se ha dicho Había un Un bug Antes Joder Ay dios Tengo miedo Alguna invocación Por aquí Enciende esta Hostia Hostia Aquí me podría matar Bien 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 Que guay Este escenario Es guapísimo Hay alguna invocación Por favor Venga Venga Esto es muy bonito Oli ¿Me dejas meter esto? Si Bueno No se Buena Buena Hostia Te parece El ataque Ahora Al de Al de Lorien Al de Lorien Coño Buena Ve Ve Veo un pelín Es el mismo ataque Que Lorien Ahora Si Que se ha enfadado Ay dios Vale 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 Tranqui Tranqui Que tiene los ataques De todo Dios Este cabrón Buah Hostia Perdón por el grito Cuidado 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 Pero Déjame Déjame levantar Tío Vámonos Venga Va Tranquilico 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 Hola Hola What the Fuck Que ha sido Ese Kamehame What the Fuck Supongo que tengo Que acercarme ¿No? Mejor Espectacular Espectacular Me dejaré un segundito Porfa Un segundito Porfa Para beber Thanks Bueno 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 Voy Voy muy mal Hostia Voy muy mal ¿Qué me haces ahora? Voy mal Porque me he gastado Un montón De Un montón De 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 Uh Ahora Me cago En satanás Que ahora Me tira El veneno ¿Tú me lo tiras a mi? No Te lo metes tu Vale Ay Venga Vente 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 A la primera Me pareció fácil Si Vale Ya me sonaba a mi Que lo había matado Rapidito Pero Hoy no va a ser Lo mismo Que la otra vez Ya te lo digo Ya te digo yo Que no Próximo Vengo con Con mi armadura De cebolla Eso si Venga Hasta luego El DeLorean No pasa nada ¿Cuántas fases Tenía? ¿Tres? ¿Dos o tres? Si son dos Aún lo puedo ver Sencillo Nos vamos a cambiar De ropajes No le quedaba casi Si Dos fases Ah La primera es la más difícil No me acordaba de eso Bueno pues si David Le quedaba Un poquito de vida Pero luego Otra fase entera Vale Venga Tengo la sensación De que me va a costar Menos este Que DeLorean Venga Venga Señor De las cenizas Alma Digo Vámonos No sé si le puedo dar Ahí por detrás Bien No creo Ay que no me he tomado La escua No me va a dejar Tomármela Pues si Me la tomé Vale Vale para Ven Ven Ahora si me acerco Me voy a disparar Esas mierdas Ya lo sé Bien Me he comido muchas Perfecto Estupendo Encameame Tío Encameame Este ¿De dónde lo ha sacado? ¿Qué enemigo tira esto? ¿Qué enemigo tira esto? Joder, es que no te dejan ni beber tranquilo Ahora se cura Ay, que se cura Ah, no, no, no Bueno, ahora el de la mierda esta del veneno Vale, aparta Se ha curado, se ha curado Sí, sí, tanto Se ha curado Hola, por favor Un segundín, porfa No, 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 no Venga, 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 vámonos Rodar, rodar y no rodar Vale No se le puede hacer backstab Vale, a ver que os lea Fase 1, fase 2 No se le puede hacer parry No se le puede hacer apuñalar, vale Vale Débil a congelación, electricidad y oscuridad Débil a congelación, electricidad y oscuridad O sea Tengo alguna arma que lleve electricidad Ya de por sí Esta que no puedo llevarla Porque me falta Que me falta Un punto de destreza Además de que no está mejorada Ni nada ¿Qué más? Podría meterle electricidad A la espada de la oscuridad Bueno Voy a intentarlo otra vez Y si no, otro día Que por hoy ya Hay muchos jefes ya Venga Le meto magia Porque es lo único que tengo Magia y fuego Le podría meter Pero congelación, etcétera No ¡Gracias! No, no, no Ay mierda, os estaba leyendo He leído que eres muy resistente A magia, pero bueno No, 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 no Estoy rodando todo el rato, sin parar Vale Vete, vete, vete de aquí, tío Vete de aquí Debería ponerme algo para el veneno Ay, bueno, bueno Cojones, tío No, hombre, pero O sea, el escudo sirve de algo Digo El escudo sirve de algo Parece que no, eh Parece que no Bueno, vamos a gastar Un montón de estos En esta fase Y tan siquiera vamos a llegar A la segunda Porque juraría Que se ha curado, eh No Ay, Dios, que me mata Ay, que me mata Déjame ir, déjame ir Déjame ir Déjame ir Tres de estos No calculo, no calculo bien Cuando tengo que girar Buah Venga Quedan dos ¿Pero qué es este? ¿Pero esto qué es? Venga, el último Que le quito poquísimo 189 Me ha empalado Ya ves ¿Esto qué es? Me voy a ver el Estus Total Venga A ver si conseguimos llegar A la segunda fase Al menos Que cojones Que cojones Cabronazo Venga, hasta luego Ay, las dos hostias Que le he dado de regalo No le han quitado nada ¿No? De la segunda fase Estupendo Se cambia la música Venga, venga, venga Vámonos Vámonos No me dejan ni levantar, eh Vale Perfecto Bueno A lo mejor A lo mejor Me mata, eh Pero Si hubiéramos llegado Con dos o tres Estus Quizá nos lo cargamos Lol Si, porque le vamos a quitar La mitad de la vida Más o menos Más o menos No quiero decir que la mitad Pero bueno Último intento Ahora sí Último intento Por hoy Vamos a ver Me recomendáis que le meta Electricidad A la espada esta O qué Yo voy yendo al santuario Y me decís, vale Porque si Le pega la electricidad Quizá mejor Con Si la embullo Tengo dineros Para gastar Aquí Me voy a vender Un alma De estas Venga Si Si vas a usar electricidad Usa resina Ah, vale, vale, vale Entiendo, entiendo Correcto Entonces Vamos a meternos aquí Cosicas Esto fuera A ver Resina Sería Esta Que tengo dos Solo Podemos meter El montón Vale Que más No sé Si ponerme Por si acaso La mata No la embullas No te sirve Vale La de humana También usa Como la de humana Hostia Le puedo tirar Esto A lo mejor No También O que Meterme aquí Una urna De estas Si lo toco Estaría guay Ah Da más daño La de oscuridad Vale Pues oscuridad Que mete oscuridad Esto Buah Cuántas cosas Me tengo que llevar Tío A ver Venga Vale Pues Vamos allá Perfecto La negra Perfecto Última vez Va A ver Es que ahora llevo Un montón de cosas Primero Un asco Segundo Le meteremos Esta Que me habéis dicho Que mete más Que el otro Venga Ese boss Es más fácil Con arco Que me dices Me estáis troleando Ahora cuando me dé un momentín Le meto la resina Vale Ok Un momentín Por favor Hay que lento No puedo curarme No puedo curarme Con tranquilidad Nunca De la vida Ay Que la había dejado Monger No me No me No me da cuenta Déjame curar Déjame curar Una vez En la vida Bueno Ahora sí Ahora sí Cúrate Vale Vale Se me ha ido ya Vamos a probar Con la de electricidad A lo mejor no Pero rápido Rápido Dale Dale rápido Dale rápido Vale Bien Ay no 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 Uff Hostia Si que va bien Lo de oscuridad Tío Como mola Me cago en mi vida Tío Muérete Muérete El empalamiento Que mal Que mal Que mal Que esquivo Nano No 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 Por favor Por favor Por favor Se ha hecho Que cojones No Joder Pero esto Que coño Esto Que coño Es Esquivo mal Ahí está el tema Que esquivo mal Va Va Ahora sí, última Ahora sí, ultimísima Ahí Le vamos a meter Esto primero y luego con la electricidad Espero poder comprar porque se me están acabando Si, es que no me sé los ataques Es una mierda No me sé Si hace el orden siempre el mismo Ni puta idea Es como las máquinas de traca perras Una más, sí No, ahora sí, la última ya, va, venga Es que lo veo tan cerquita Bien, es que pego justo en el momento que tengo que pegar Es estupendísimo Puta manía de hacerlo mal esto, tío Y de irme para atrás Cuando no tengo que irme para atrás Sino para adelante o al lado O como quieras decirlo No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé Mira, ya me cago en todo Déjame darte dos o tres Al menos Venga, hombre Usa más el escudo Vale Joder Joder Es que no, no puedo No puedo usar nada No me deja levantar No me deja hacer nada Tío, no, 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 no ¿Qué haces? Venga, tomar por saco Tomar por saco Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Venga, adiós Vamos a cenar, va Vamos a cenar Ala Ahora sí que era la última Fatal además Fatal Bueno Al menos hemos matado al boss anterior Nos quedará solo un vídeo Supongo Y espero Para vencer a este Y luego ya empezamos con el DLC Joder, tío Se me está atragantando mil Qué asco Voy a ver un momentín A ver si se puede comprar más resina Por curiosidad Si esta señora tiene Sí ¿Y cuánto vale? 500 Bueno, espera No tiene de la que me interesa, ¿verdad? Así 1500 Bueno, da igual Voy a comprarla, ¿eh? Que sí, que sí A ver si te puedo vender algo Carísimo No tengo nada De hecho, algún arma Bueno Cabellos de bruja Que no lo quiero para nada ¡Ay! He escuchado un suscriptor Mira, una alegría Una alegría Del streaming Gracias No he visto quién era A ver si puedo verlo Aquí de reojo Porque lo he escuchado ¡Ah! ¡Zuz! Muchas gracias ¡Zuz! Muy agradecida Es que quiero ganar dinero Para comprarme toda la resina posible Toda la resina del universo Dark Souls Y la verdad Las almas que tengo guardadas De los bosses No sé si me valen para nada Yo creo que no Gran árbol Usamos Sí, quiero usarla Supongo que eran para Los objetos, ¿no? Para el horno de transposición Y como no quiero nada más Pues las voy a vender 4.000 solo me han dado A ver Para esta de diáconos Estoy en PC, sí Lo jugué en Play 4 Anteriormente Y ahora estoy en PC 24.000 Venga, va Vamos a comprar resina Y dejaremos aquí El directo Que no me equivoque Era esta Que es la carísima Vale Supongo que lo que se aplica Rapidísimo Que yo recuerdo Es el montón Que hace Apretas el botón Y rápido lo aplica ¿No? Pero montón de Pino y tal No tiene, ¿no? O no existe Vale Pues venga ¿Cuántas? ¿Todas? No, no Todas Gracias ¿Y cuántas puedo llevar? Puedo llevar 5 Pero bueno Tengo 12 almacenadas Perfecto Vamos a quitar La urna Que es tontería Y lo dejaremos así Vale Perfecto Pues vamos a dejarlo así Nos vemos en el próximo Muchas gracias Por acompañarme Este ratito Nos vemos en el próximo Espero que sea el último Y luego ya empezamos DLC Que tengo muchas, muchas ganas Y por otro lado Pues seguiremos con Bloodborne En Play 4 ¿Vale? Que lo tengo Creo que estoy cerca Del tercer boss Vicar Amelia ¿Vale? Así que lo dicho Un saludo Y muchas, muchas gracias Por verme Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!